Tú, mi amada esposa Madre y compañera Quiero darte un ramillete De notas para ti Darte mil tonadas Que nacen de mi ser para ti Hoy en este día Que seas muy feliz Canto esta canción Que nace de mi ser para ti Oh mi amor Para ti Tú, mi amiga Mi esposa eres tú Hoy canto para ti Oh mi amor Hoy en este día Como madre que tú eres Que Dios bendiga tu caminar Como esposa quiero que sepas Que yo te amo mucho más Tú, mi amada esposa Madre y compañera Madre y compañera Quiero darte un ramillete De notas para ti Darte mil tonadas Que nacen de mi ser para ti Hoy en este día Hoy en este día Que seas muy feliz Canto esta canción Que nace de mi ser para ti Oh mi amor 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 Que nacen de mi ser para ti ¡Suscríbete!